Ha vuelto escenario constante de accidentes vehiculares. Ahí hay el llamado de atención para la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo que ponga, bueno, la Subdirección de Tránsito Municipal en específico, que ponga especial atención en ese punto del Boulevard Venustiano Carranza, esquina con Boulevard Campanares. En la zona centro, un conductor que se pasó de copas, no es fin de semana si no hay accidentes ocasionados por el consumo de alcohol. En esta ocasión en la zona centro, un conductor pasado de copas, pues provocó también un percance vial que para su suerte solo dejó daños materiales. Un conductor en presunto estado de ebriedad ocasionó un aparatoso accidente en calles de la zona centro la mañana de este sábado, dejando cuantiosos daños materiales. El incidente se registró minutos después de las 8.30 horas, cuando Mario Alberto, de 23 años, circulaba por la avenida Presidente Cárdenas en un Hyundai HV20. Fue al pasar el cruce con la calle Miguel Hidalgo que el hombre perdió el control del volante y su automóvil se estrelló contra una Dodge Ram 2500 que se encontraba estacionada. Debido al impacto, ambos vehículos sufrieron daños considerables, por lo que testigos reportaron lo sucedido a través del sistema de emergencias 911. Elementos de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento del percance y se entrevistaron con el automovilista, el cual presentaba aliento alcohólico, por lo que lo pusieron bajo arresto y lo remitieron al Ministerio Público. Durante varios minutos, el tráfico vehicular permaneció entorpecido en la vía, por lo que los uniformados realizaron maniobras de abanderamiento hasta que una grúa remolcó las unidades involucradas, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.